¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy permítame preguntarle a qué grupo pertenece. Los seres humanos nos dividimos en clase alta, media y baja. Hay divisiones de acuerdo a nuestra nacionalidad, a nuestra educación, a la religión. También hacemos diferencia en la parte sexual. Hablamos de hombres, mujeres y también de otros géneros sexuales. No importa los grupos o subgrupos a los que pertenezcamos. Dios solamente ve dos clases de personas. Los que van camino al cielo y los que van rumbo al infierno. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Dios también hace diferencia entre los que van por el camino angosto que lleva al cielo y los que transitan por el camino espacioso que lleva a la condenación eterna. Estas listas o grupos pueden parecer ofensivos, pero es la manera como Dios nos ve. Porque Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Hay una ilustración en la Biblia en donde dice que el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son puestas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Eso es precisamente lo que Dios hace con los seres humanos. A un grupo los llama a salvación y otros, quienes no reconocen su pecaminosidad y su condición perdida, infortunadamente van a la condenación. Le quiero preguntar, ¿a cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿A los hijos de Dios, aquellos que han sido salvados por Jesucristo? O tal vez usted es de los que dice, yo no necesito salvación, yo no necesito perdón de pecados, yo no soy tan malo. O, cuando muera, finalización, aniquilación total del alma. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículos 34 y 41. Amiga, amigo, hoy Jesucristo le está llamando para que usted integre el grupo de los salvados, de los que irán al cielo, después de la muerte. Le invito a seguirnos por redes sociales, búsquenos como Emisora Nuevo Continente. O también, déjenos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!